Hasta nunca pinches mugrosos, me caen de la verga pinches compañeros de cagada, nunca me pasaron la tarde cuando se las pedía pinches putos, los que me ayudaron pues eso si, igual y si los saludo en la calle, pero los que no, chinguen a su perrísima madre, Jesus, Jenny nunca te va a querer, y Paco, nunca vas a traer viejas y sigues de gordis mundo y castroso, chinguen a toda su perra madre.